Soy un consultador en minería y agua subterránea y especialmente soy un experto en la evaluación de proyectos mineros, especialmente proyectos mineros enfermos, proyectos mineros con problemas. Pero este proyecto, Proyecto Turo, es el peor proyecto que he estudiado en la vida. Especialmente por la distancia pequeña entre una población y la presa de labes y la falta de consideración de los criterios más básicos de seguridad. Yo daría la misma recomendación al gobierno, a la empresa minera, a la población, a las organizaciones comunitarias. Mi recomendación es no hacerlo. Y es todo. Olvidarlo. 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 Olvidarlo.